Pues el primero de julio de 2018, México fue testigo de un cambio monumental, pues Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia de la República y una mayoría significativa en ambas cámaras del Congreso, pues este fue el momento decisivo en la historia política del país, un momento que prometía un cambio profundo y duradero, pues Mario Delgado asumió la diligencia nacional de Morena el 5 de noviembre de 2020, pues con una sólida formación académica en economía, tanto en México como en Inglaterra, pues Delgado trajo consigo una visión estratégica y una capacidad organizativa que han sido cruciales para el éxito continuo del partido, Pues bajo su liderazgo, Morena no sólo se consolidó como el partido más grande de México, sino también como el más influyente de América Latina, pues durante la gestión de Delgado, la cantidad de personas gobernadas por Morena aumentó drásticamente, En 2018, Morena gobernaba a 35 millones de mexicanos, y ahora en 2024, ese número representaba el 74% de la población nacional, esto nos quiere decir que son aproximadamente 93.2 millones de mexicanos, Estos números son un testimonio del impacto que ha tenido Morena bajo el liderazgo de Mario Delgado, Y es que en las elecciones de 2024, Morena alcanzó un resultado sin precedentes, obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en el Senado, Y además de todo eso, el partido ganó la mayoría de 27 de los 32 congresos locales, y 1139 municipios, lo que equivale al 61% del total, Estos logros no son una casualidad, déjenme decirles, pues son el resultado de una estrategia bien pensada y una ejecución impecable bajo la dirección de Mario Delgado, Y es que la carrera de Mario Delgado es sumamente amplia, y también diversa, pues en 1997, como secretario técnico de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Acompañó a Andrés Manuel López Obrador en la denuncia en contra del famosísimo FOBAPROA, Posteriormente, después de eso, pues participó en la campaña que llevó a López Obrador a la jefatura de gobierno federal en el año 2000, Y durante la administración de López Obrador, hablando de la jefatura de gobierno del Distrito Federal de 2000 al 2006, Pues Delgado se desempeñó como director ejecutivo de informática y estadística de la Secretaría de Seguridad Pública, Y más tarde, como secretario de Finanzas y secretario de Educación también, Y es que desde donde fue que se impulsó el programa PREPA-SI, base de las actuales becas Benito Juárez. Ahora, en 2012, Delgado fue electo senador, donde presidió con la Comisión del Distrito Federal, Y fue instrumental en la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México. Y ya en 2018, pues fue electo diputado federal y coordinó el grupo parlamentario de Morena, Además de presidir la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Y al día de hoy, en el sexto aniversario del triunfo de Morena, Nos encontramos en un contexto político ampliamente robusto y dinámico, Pues el liderazgo de Mario Delgado ha sido clave en la consolidación del movimiento de la transformación, Y bajo su guía, Morena ha alcanzado una posición de preeminencia en la política mexicana, Asegurando una representación significativa en todos los niveles de gobierno. Y la visión y el compromiso de Delgado con la justicia social y la igualdad Continúan siendo pilares fundamentales en el avance de la cuarta transformación aquí en México. Bajo su liderazgo, pues también Morena sigue avanzando hacia la construcción de un México más justo y equitativo. Y ahora, en este aniversario, pues estamos celebrando no solo el pasado exitoso de Morena, Sino también el futuro prometedor bajo la guía de líderes como Mario Delgado. Y es que la transformación de México continúa. Y con Mario Delgado al timón, el país se puede decir que está en muy buenas manos.